La Tarde Sin rumbo voy por la ciudad, esta isla está llena de ti Arena y mar, sol tropical y tú, tú no estás aquí La radio está tocando ya, aquella canción que habla de ti Tal vez me quede en un bar, a ver la noche llegar San Juan sin ti, es un espejismo desde que no estás aquí San Juan sin ti, ya no sé qué pensar, ya no sé dónde ir San Juan sin ti, ya no es lo mismo, te necesito junto a mí San Juan sin ti, todo me sale mal, esta isla está llena de ti San Juan sin ti Y aún te quiero, y aún te extraño San Juan sin ti San Juan sin ti San Juan sin ti Es un espejismo San Juan sin ti Hoy me pregunto, ¿por qué no estás aquí? San Juan sin ti Esa calle y nuestra primera cita San Juan sin ti Vive presente, siempre aquí San Juan sin ti Ya no es lo mismo San Juan sin ti Te necesito, vuelve a mí San Juan sin ti San Juan sin ti Ya no sé qué pensar, ya no sé dónde ir San Juan sin ti Cuando aquella canción me habla de ti San Juan sin ti Con mis recuerdos voy sin rumbo San Juan sin ti Aquí te espera un amor profundo San Juan sin ti En cada cosa siempre tú San Juan sin ti San Juan sin ti Esta isla está llena de ti Te extraño Te extraño San Juan sin ti Gracias por ver el video.